Compañeras, compañeros, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta asamblea. Antes de comenzar con el informe, vamos a proponer desde la mesa, ante la desaparición física de nuestro compañero Nano Balbo, y ante el triste último felicidio que se dio en nuestra provincia, que se cobró la vida esta vez de Luz y de su mamá Norma, queremos proponerle a la asamblea en homenaje a Nano Balbo por haber sido un compañero dirigente de este ATEM que acaba de cumplir 41 años, un dirigente que fue secretario general de ATEM provincial y también fue dirigente de la CTA, que en su último tiempo ancurrió, digamos, y atravesó una enfermedad tremenda que terminó hace pocos días con su vida y que muchos y muchas de los que estamos acá fuimos a despedirnos. Pero también queremos que la presidencia honoraria la tenga Luz y la tenga Norma, porque son dos mujeres nuevamente víctimas de femicidios, producto de la política que lleva adelante el gobierno de la provincia y el gobierno nacional que no destina el presupuesto que necesitamos las mujeres. Por eso le voy a plantear a la asamblea que en homenaje a ellos y a ellas y por esta presidencia honoraria en vez de votarla que le demos, digamos, una aclamación con un aplauso, un minuto de aplauso para Nano Balbo, un minuto de aplauso para Luz y para Norma. Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar la asamblea. Les queremos avisar que la lista de oradores sigue abierta y que va a comenzar el sorteo del orden cuando yo no esté en el informe. La dinámica de la asamblea va a ser como lo hacemos siempre, el informe de la mesa, el informe de la comisión directiva provincial y luego el debate de los compañeros y compañeras para luego determinar la definición de esta asamblea. Esta asamblea es parte de todas las asambleas que se están llevando adelante en el conjunto de la provincia y algunas que ya se realizaron en la mañana, otras que están realizándose en este momento, prontas a culminar y esta asamblea de la TEN Capital que acaba de comenzar. Y para hacer un análisis del acta que ha propuesto el gobierno, queremos desde la directiva de la TEN Capital, antes de hacer las consideraciones propias que tienen que ver con el análisis de dicho acta, hacer un enmarque, un cuadro de situación nacional y provincial que tenemos, retomar algunos conceptos de la asamblea anterior para compartirlos con todos los compañeros y las compañeras. Lo primero que queremos ratificar es que cada minuto que pasa se complica más en el país y que hay una situación, digamos, insostenible con una inflación tremenda que orilla el 7% mensual como sucedió en la inflación del mes de enero y que todo indica que esta situación no va a frenarse, sino que más bien todos los analistas económicos vienen planteando que la inflación para el año puede repetir la que tuvimos en el 2022 o ser mayor aún. Y esto trae aparejado lo que nosotros venimos denunciando en cada una de las asambleas, en cada una de las intervenciones y en cada uno de los escritos que es que esta situación vertiginosa del aumento del precio de la inflación hace que los salarios del conjunto de los trabajadores y trabajadoras se vean totalmente pulverizados y cascoteados y que el poder adquisitivo cada vez es menor con la misma cantidad de plata o cada vez es menor, aunque tengamos actualizaciones como las vivimos teniendo nosotros y nosotras aquí en Teauquén. En este marco de una situación económica muy complicada, lamentablemente las burocracias sindicales, y este es otro concepto que queremos retomar de la asamblea anterior, las burocracias sindicales vienen acompañando al gobierno nacional y al gobierno provincial también en la aplicación de uno de los ajustes más feroces de los últimos años y de las últimas décadas. Y para nosotros y nosotras es importante poder en este marco denunciar y a la vez rechazar la paritaria nacional docente que en manos de Areso, de Baradero y de la Constitución Ejecutiva, digamos, de la CETERA, quiere llevar adelante un acuerdo con el gobierno nacional que es de absoluta miseria salarial. Un acuerdo que el gobierno dice del 33%, que la burocracia dice del 43%, pero que los números reales nos dan que los compañeros trabajadores de la educación que hoy ganan 90.000 pesos, van a ganar 130.000 pesos en la primer, digamos, cuando termine el primer semestre del año. Esto es catastrófico para la situación que tenemos. Si nosotros indicamos y aceptamos que un compañero o compañera cobre 130.000 pesos, en el mejor de los casos en junio de este año, estamos aceptando que ese compañero o compañera como mínimo tenga 120.000 pesos por debajo de la canasta básica que necesita una familia para poder vivir. Por lo tanto, aceptar esta pantalla de la CETERA, que además los incrementos salariales que contienen en su gran mayoría son el negro, porque son en el incentivo docente y en el monto de colectividad, nos sigue hundiendo en la miseria y bajo la línea de pobreza y sigue manteniendo, digamos, el achique del básico salarial docente en el resto del país, pero también avanza con, digamos, planchar la escala docente y terminar con la escala docente que tiene que ver con la antigüedad, colocando montos fijos o sumas en negro. Por lo tanto, dicho esto, rechazamos este acuerdo y le planteamos a la CETERA la necesidad de poner en pie un plan de lucha nacional para exigir el salario que necesitan los trabajadores y trabajadoras del país entero para poder vivir en este país y para poder, digamos, trabajar en las condiciones seguras que deben tener las escuelas, que claro está, hay una situación de abandono en el país enorme a sur, de este a oeste, que el objeto es capaz. Dicho esto, queremos plantear el análisis del acta que tenemos en mano, ahí cada compañero y compañera que fue ingresando pudo acceder a una de ellas, las hemos tenido por las redes y entiendo que todos los compañeros y compañeras que han recibido las distintas posiciones, yo voy a esperar un ratito porque hay mucho bullicio y creo que eso nos ayuda a escuchar. Decía que analizar el acta es muy importante porque todos los compañeros y compañeras que han tenido, que hayan escuchado algunas posiciones, pero entendemos que tienen que tener todos los elementos necesarios para poder tomar la definición. Decir que lo que define esta asamblea y el resto de las asambleas y lo que define el plenario del secretario general y con el mandato va a ser lo que, digamos, finalmente suceda de acá a fin de año. O aceptamos el acta, si aceptamos el acta provincialmente, efectivamente es la pauta salarial para todo el año, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que no va a existir plan de lucha por salario, por condiciones laborales, por el instituto y por todo lo que necesitamos. Y si rechazamos el acta, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que seguramente vamos a tener medidas de fuerza que nos permitan ir a pelear por lo que necesitamos. ¿Qué dice el acta que han traído los dirigentes de la reunión de ayer con el gobierno, distinto a lo que ya estaba, o qué agregaron y qué análisis hacemos nosotros desde la red capital sobre cada uno de los productos? En primer lugar, decir que el acta sigue planteando, tal cual lo planteaba el acta anterior, la continuidad del IPC trimestral para todo el año, solo con el adelantamiento de un mes en el trimestre, que no es un adelantamiento acumulativo dentro del trimestre. Por lo tanto, ese cálculo que está planteado incluso en el anexo que nos muestra los números, nos hace claramente perder plata en el bolsillo si esa actualización fuese acumulativa en todos los meses, incluso en el adelantamiento que hace. Pero además de que no es acumulativa dentro del trimestre y que eso nos hace perder plata en el bolsillo, nosotros y nosotras queremos volver a traer el debate de qué es lo que sucede con la inflación y por qué defendemos que el IPC sea mensual. En primer lugar, digamos, el IPC trimestral que queremos, más allá que haya un adelantamiento del primer mes, lo vamos a seguir cobrando como cobramos ahora, o sea, al cuarto mes, cuando ya pagamos en la góndola lo que sale para uno de los productos y cuando cobramos la actualización trimestral ya perdió el valor que tenía cuando nosotros lo depositamos cada vez que vamos a comprar algo. Por lo tanto, cuando decimos, pero qué pasa si la actualización trimestral es la conquista realmente histórica que nos costó 43 días de huelga, y eso lo defendemos y lo sostenemos, lo que queremos decir es que en ese momento la actualización trimestral era con una inflación que por mes arrojaba el 2,3, el 1,7, o sea, era una inflación que no es la que tenemos hoy. Por lo tanto, eso hace que el IPC trimestral planteado ahora nos hace perder mucho poder adquisitivo. Por lo tanto, plantear el IPC mensual nos permite no perder tanto con la inflación y que verdaderamente los salarios se vayan indexando de acuerdo a lo que las góndolas nos marcan comidianamente para que el salario no pierda poder adquisitivo. Por lo tanto, ese es el primer punto que queremos reflejar y por qué entendemos que hay que rechazar esta acta. El IPC trimestral hoy nos coloca muy lejos de acceder a la canasta familiar y nos obliga a trabajar dos de turno sin siquiera así llegar a fin de mes. Por otro lado, el otro concepto que queremos compartir con cada compañero y compañera sigue existiendo el bono. Un bono en negro. A algunos no les gustará que digamos bono en negro porque no les gusta decir el color porque parece de llorativo. Pero queremos especificar que cuando se dice monto en negro, significa que ese monto no remunera para ninguna de las personas el salario en el básico. No va a la antigüedad, no cobran, digamos, no queda fijo en el salario de acá a de por vida, no lo cobran todos los compañeros y compañeras, porque si un compañero tiene menos de 18 horas no queda el bono. Y una serie de consideraciones que podríamos seguir detallando. Pero esencialmente queremos compartir con ustedes que un bono en negro y entrar en la lógica de la plata en negro significa aceptar que nuestro salario básico no sea un dedicado y aceptar además que lo que tenemos que recuperar por lo que nos deben del poder adquisitivo perdido nos lo dan en negro por única vez para gastarlos en una compra en un supermercado para una semana. Y además queremos señalar que los montos en negro definacian el instituto, compañeros y compañeras. Por lo tanto, es muy grave entrar en la lógica de la plata en negro que no es en el básico porque eso hace que ni vaya para los juzgados permanentemente, que el 80% móvil esté cuestionado porque efectivamente esa plata no queda en el básico y que todas las actualizaciones que vienen después no van sobre un básico aumentado porque recuperamos parte de lo que hemos perdido y nos han robado. Por lo tanto, desechamos y rechazamos contundentemente los bonos en negro y exigimos aumento en el básico porque necesitamos que todos y todas accedan al aumento y que se respeten el valor docente para que eso se vea traducido realmente en la escala salarial que tenemos. Este acta adolece de algo muy importante que tenemos nosotros y nosotras que es que no está contemplado la exigencia de que se recuperen todas las prestaciones y de la no organización del instituto. Por lo tanto, hoy la situación que tenemos en el instituto con los odontólogos que nos han, digamos, cerrado los servicios, con otros profesionales que se dan el lujo de no atendernos o que cuando nos atienden nos cobran plus, plus enormes que también eso es un ataque al bolsillo o que el pago de las prestaciones hoy cuando vamos a hacer más estudios necesarios para prevenir enfermedades significa 15.000, 20.000 y hasta 30.000 pesos en nuestro bolsillo. Entonces, creemos que es un acta que no contemple la necesidad de poner en marcha que el instituto tiene que prestar todas las coberturas, que no se deben cobrar los plus tremendos que se están cobrando, que tenemos, digamos, que acceder a todos nuestros derechos en la obra social y en la caja de publicaciones sin ninguna modificación y que además los cuidados y cuidadas cogen en tiempo y forma, como lo hemos conquistado con la lucha cada una de las autorizaciones, no puede estar ausente de este acta. El acta contempla el pago de puntos en media que son una deuda del acta del año pasado, ¿se acuerdan? O sea, es una deuda que el gobierno no cumplió efectivamente y ahora nos dicen que va a pagar, o sea, algo que ya nos debe que no cumplió del acta que es más del año pasado, ahora un 25% en breve y el resto en octubre. O sea, compañeros y compañeras, si nos tienen esos puntos, pues que los pongan ya a cada compañero y compañera porque es una deuda pendiente. No podemos aceptarles que encima que los deben hace un año, los pongan en dos cuotas y que la última encima sea en octubre. O sea, desde ese punto de vista también no se puede aceptar este acta que plantea esta determinación de los puntos que nos deben en pedida. El acta plantea como cosa nueva que no estaba en el acta anterior un pago o un reconocimiento que la reclama también de mucho tiempo del aumento del porcentual de las escuelas que tienen ubicación por zona. En la Uribe tenemos muy poquitas, pero en el interior de la provincia tenemos muchas escuelas que son del grupo B, que son del grupo C o del grupo D. Hay un pequeño incremento en cada uno de estos grupos. ¿Sí? Hay un pequeño incremento de la ubicación por zona que también está planteado para pagar con los vales de junio. O sea, recién se cobraría el 5 de junio. ¿Por qué le vamos a aceptar al gobierno que algo que nos dé históricamente lo pague recién en el mes de junio cuando lo tiene que poner ya en el acta para que cada compañero y compañera del interior lo tome inmediatamente el mes siguiente ha firmado el acuerdo? Por lo tanto, ese punto es un avance, no tiene tampoco las condiciones que nosotros creemos que debe tener. El acta incorpora como una conquista para nosotros los puntos que ha acordado Cepeda, el incremento del incentivo docente y el incremento de la conectividad. Por lo tanto, compañeros y compañeras poner en un acta una cuestión que ya arregló Cepeda como una cosa nueva que le arrancamos al gobierno no corresponde. Eso es lo que ha arreglado Cepeda. Históricamente hemos rechazado los montos negros y esta plata que no va al básico. Lo que deberíamos decir es que estos montos tienen que pasar al básico con carácter de urgente para que realmente lo cobren todos los compañeros y compañeras y alertamos que el monto por colectividad no llegan los jubilados y jubiladas. Por lo tanto, también desde ese ángulo es un ángulo que tenemos que tener en cuenta para el rechazo. Las asignaciones familiares y las partidas escolares. En las asignaciones familiares nosotros habíamos planteado, y es una moción de esta asamblea porque ganamos la votación de la asamblea, que las asignaciones familiares tienen que, en primer lugar, aumentar. Lo que cobramos por hijo es menor a 3.000 pesos. O sea, compañeros y compañeras, está claro que no hay ganas para absolutamente nada. Por lo tanto, entendemos que la propuesta que está planteada en el acta, que es una actualización en junio y otra en diciembre, es absolutamente, digamos, insuficiente. Queremos que las partidas, en primer lugar, aumenten y luego se aplique bien que sea mensual, para que también quede un acompañamiento de lo que significa la agitación. Las partidas. Acá queremos hacer números para que cada compañero y compañera sepan de qué estamos hablando, porque cuando nos dicen 60% de incremento de las partidas, todos decimos, ¡guau! ¡Qué bueno! Un 60% de incremento. Bueno, yo les quiero contar que hoy, por día, por chico, en cada una de las escuelas, se paga para el refrigerio 17 pesos. Con la aplicación de este acta, se va a pagar 27 pesos por dentro. O sea, que si nosotros sacamos la cuenta de lo que vamos a cobrar por chico en el mes, de lo que va a recibir la directora por ese mes, digamos, que tiene que comprar el pan, algo para poder llegar al pan, algo para acompañar, digamos, con alguna fruta, etcétera, etcétera. Por estudiante, vamos a recibir por mes, que el mes tiene 20 días, y si no pagamos porque el día de paro nos lo descuentan y no lo pagan, por cada chico vamos a recibir 544 pesos. O sea, compañeros y compañeras, que a gastas nos va a alcanzar para comprar un kilo de pan por chico por mes, con lo que nos da el gobierno para el refrigerio. Por lo tanto, también recatamos esto y entendemos que las partidas tienen que incrementarse en un 100% y además, luego de ese aumento, incrementar con el IPC mensual para que también este monto vaya acompañando la inflación tremenda que tenemos y las directoras y directores no se conviertan en los cadetes que salgan a recorrer los intermercados para ver qué precio consiguen llevar un pedazo más de pan para los chicos y chicas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, también el acta es inaceptable. Otro punto que creemos conveniente analizar es la aclaración de horas y cargos. No solo con el bono en negro nos revienta a la escala docente, no nos permite que en el básico se aburre, que a partir de allí todo se dispare respetando la escala, no nos permite que eso guarde la relación cuando cambiamos de antigüedad, que eso respete si tenemos un cargo de 18 horas, dos cargos, sino que además nos condenan a las maízas de primaria y de inicial a seguir trabajando en las condiciones que tenemos, en la más absoluta sonera. Ayer el Secretario General explicaba, en vivo que hizo, que el acta dice la relación de 1.107 cargos, y explicó que efectivamente de esos 1.107 todos creían que era primaria e inicial. Bueno, no, les dijo que no, la mitad son primaria e inicial. Entonces, lejos de paredes pedagógicas, lo que vamos a tener es en cada escuela un cargo más para que se remata como pueda con todas las compañeras y para que efectivamente no se lleve adelante el trabajo que necesitamos cada una de nosotras y cada uno de nuestros estudiantes para llevar adelante. Por lo tanto, esta, digamos, redacción que plantea el acta, de decir que van a, digamos, a acordar, a aprobar los pedidos de los cargos de pareja pedagógica en el nivel inicial y primario, de acuerdo a la demanda que haya, pues le queremos decir a los dirigentes de la TEP provincial y al gobierno que las maestras de primaria y las maestras de inicial ya hemos demandado. Queremos pareja pedagógica en todos los grados. Queremos pareja pedagógica en cada una de las salas. No nos digan que o no su caso va, que va a tener que recoger toda la escuela sin poder hacer absolutamente nada. Entonces, digamos que ya el gobierno que queremos que en este acta aparezca la pareja pedagógica para todos los cargos y de esa manera todos y todas vamos a tener un mejor pasado en cada uno de los establecimientos porque las condiciones laborales son cada vez menos óptimas para cada uno y cada una de nosotras. Compañeros y compañeras, después, no voy a tocarlo en la cuarta categoría porque prometen de nuevo una ley que van a llegar. Hay que hacer ley, que el impuesto a salario no puede existir más porque salario no hay ganancia y no lo pongan con una promesa. Que lo voten ya. ¿Saben lo que pasa? Que como están de elecciones, todos los diputados de tanta campaña y no están trabajando, después los que no trabajamos son los trabajadores y no hay ganancia. Entonces, que voten ya la ley que necesitamos para que se indique que el salario no es ganancia y que no estamos dispuestos a pagar no solo de las obras, sino de que lo intentamos. Y compañeros y compañeras, seguí alejando sobre la situación y ya con el gobierno para plantear la moción nuestra. Ahora, lamentamos profundamente que de la última asamblea esta se han pronunciado los comportamientos que tienen que ver con los acuerdos que tiene la conducción provincial con el gobierno de la provincia. Entran a redactar juntos un acta, porque ustedes, yo voy a recordar una frase que se dijo en la asamblea, la anterior. La vocal de Primaria dijo, esto, pensemos en los compañeros que recién se inician, o sea, los que cobran 1.400 bajos que no llegan ni a la segunda semana del mes. Piensen en ello, el bono les va a venir bien. Y si el bono es poco, miramos todo el bono. Ellos dicen con el todo el bono, porque en realidad el acta no lo deja claramente expresado. Es otra cuestión. Compañeros y compañeras, además tenemos otra problemática, que es que la oposición no entra a la mesa. Entonces estamos discutiendo con el gobierno de la provincia que solo se reúnen a tomar un café en la redacta junto del acta con los amigos, ¿entiendes? Entonces, hemos visto hace una lógica muy compleja. Los dirigentes que tienen que defenderlo se hicieron amigos del gobierno y después de parte del gobierno que los amistradores de la Nación ¿hasta cuándo vamos a felicitar eso? Tenemos que entrar a la mesa a entretener las posiciones como los chicos en el 2018, quiero llevarle al ministro todo el estado de escuela. Compañeros, otra cosa que no tiene el acta. El acta... Gracias compañera. Gracias compañera. Gracias. Hájate la responsabilidad de hablar. Hay que decir con claridad que todas las familias cancillas están marcadas en la campaña del MPR. Por eso se muestra, están en la escala, haciéndole la campaña a las normas. Por eso quieren rápidamente firmar el acta para que tengan la campaña de paz. Y vos, trabajadores y trabajadoras, necesitamos salario. No vamos a avanzar en el mundo del negro, compañeros y compañeras. Planteamos recuperación salarial como mínimo de 40% y a partir de allí, integración del salario de acuerdo al IPC mensual para no perder con la inflación. Segundo, aumento de las partidas escolares en un 100% de actualización mensual por inflación. Recomposición de las asignaciones familiares y la actualización por IPC. Eliminación del impuesto al salario porque el salario no es ganancia. Creación de horas y cargos. Es imposible interdisciplinarios por escuela porque el EAUP nos pasó la prueba. El EAUP se da tarde cuando ya sucedió todo y cuando nos dice que nos tenemos que bancar con amorosidad todo lo que venga. Con los datos de los equipos interdisciplinarios lo que necesitamos hoy y la pareja pedagógica en el instante primaria. A momento del presupuesto educativo para trabajar en escuelas seguras hay enormidad de escuelas que no pueden empezar las clases que hoy los trabajadores de la educación no tienen donde ir a trabajar porque no están en condiciones. De eso lo dice una palabra el acta. Queremos ya escuelas seguras para que no nos maten más como sucedió con el triple crimen laboral. que aquel capital y la oposición entren a la mesa. Lo queremos volver a votar. No queremos al amigo del gobierno negociándonos las posiciones y entregándolas. Si el gobierno no da respuesta votar un paro de 48 horas para llegar adelante. Votemos el no inicio compañeros y compañeras por 48 horas porque hay fuerza, hay plata la tenemos que ir a buscar se gastaron millones en la fiesta se gastan millones en la campaña nos queremos en las escuelas en los gananos, en los cargos y en las condiciones laborales. Pero además, compañeros y compañeras queremos plantearle a la asamblea una moción que también nos dé una perspectiva si es que el empleado del secretario general se acerque al acta. Y queremos plantearle a esta asamblea votar el paro del primero de marzo porque inicia el juicio por los asesinos de Carlos Fuentealba tenemos que estar en la calle y exigir a la asesora el paro nacional por lo tanto que el paro no se negocia y no el paro produjo en el primero hasta el capitán no va a parar. Y el otro paro que no vamos a negociar es el paro del 8M para internacionales de mujeres en un premio con el 80% de mujeres que nos matan todos los días que los presupuestos no llegan que les enseñamos el... El 8M paramos que es para la actualidad también y seguramente va a ser para la humanidad. Compañeros y compañeras gracias por escuchar atentos a todo el debate y que la carrera decida lo que crea más conveniente y ojalá que tengamos las 48 horas de paro para salir a pelear contra el gobierno y buscar lo que necesitamos. Gracias compañeros Gracias compañeros ¡Gracias compañeras! ¡Gracias compañeras! Gracias.